La vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, descartó rotundamente estar detrás de una posible vacancia del presidente Martín Vizcarra. De esta manera, desestimó lo señalado por el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, sobre una presunta conspiración para que la también congresista oficialista alcance el poder. En ese sentido, Arauz señaló que los comentarios de Arana se deben a su posición de la legisladora que el gobierno adopte un sistema económico, político y social similar a su similar de Venezuela. Mire, como lo he dicho muchas veces, yo no creo que deba empacar al presidente, ya hemos sufrido ese trauma absolutamente estúpido para mí, fue tonto haber pasado por ese proceso y ahora volver a ser una tontería. Le voy a contar la historia como es, el señor Arana es un señor que quiere imponer la política económica y la política social que hay en Venezuela. Entonces él quiere que nos convictamos en Venezuela. Y como yo me opongo en todas las comisiones en las que participo y trabajo en esa dirección, en defender el capítulo económico de nuestro país, en defender las posibilidades del desarrollo de nuestro país, que está aprobado además, que hemos reducido pobreza, que hemos reducido desnutrición crónica, en fin, que hemos logrado avanzar muchísimo como país. Entonces él quiere poner otro modelo y me ataca a mí. Arauz aseguró que la presencia de Maximiliano Aguiar no significa un problema para la gestión del presidente Vizcarra, pues ella conoce al asesor político desde que ella era candidata al Congreso en el 2016. Él empezó a trabajar conmigo en mi campaña personal como congresista de la República. Es así como él entra a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, es a través mío. ¿Cómo voy a ponerle molestias y cosas al presidente sobre ese sentido? Yo me enteré, igual que todo el mundo, por la tela. Además sería un insulto, insulto a los periodistas, decir que yo puedo poner en un programa de televisión un reportaje. Por otro lado, la congresista rechazó tener interés en asumir la presidencia en este momento. Al respecto, señaló que cuando quiera liderar al país, desde el Palacio de Gobierno, postulará como todos los candidatos. No me interesa ser la primera presidenta de la historia del Perú. Para eso, algún día postularé. Bueno, si postuló, obviamente espero ganar, pero cuando pueda postular, hoy día no. Cabe señalar que en defensa de Arauz, la bancada de peruanos por el cambio emitió un documento rechazando las expresiones de cualquier parlamentario que sugiera la existencia de planes de conspiración que solo dañarían al país. De igual forma, el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, ratificó sus expresiones y recordó que Mercedes Arauz no acompañó al presidente Vizcarra cuando entregó las reformas al Congreso y la situación que se vivió en Palacio tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. La verdad es que nosotros hemos señalado que una hipótesis plausible es que sea su vicepresidenta. Recordemos que cuando se produjo la crisis política en la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, quien nos quería presionar a todos, era justamente Mercedes Arauz, ¿no? Era una manera además de condicionar a Vizcarra, recordemos que esto empechaba a Vizcarra para que él también dijera que renuncia, ¿no? Bueno, digamos, si uno ve los hechos secuenciales, esto que haya declarado quién es el presidente de la República y que haya ese golpe desde dentro y que, por ejemplo, no haya acompañado al presidente Vizcarra cuando ha venido a hacer sus demandas en el Congreso de la República, dejan haberte esa posibilidad. Es buena hora que su comunicado, en todo caso, lo desmienta, ¿no? Pero que resuelvan sus problemas internos.